Ya mira, esta clase que vamos a hacer hoy día es referente a las vertientes y como decía tu compañero, vamos a hablar sobre los ríos netamente sobre los ríos yo sé que muchos ríos de aquí que vamos a hablar hoy día, tal vez no los conozcas todos yo sé que es un poco complicado pero más que nada lo que necesito es que primero entiendas qué características representan las tres vertientes que vamos a hablar hoy día ya, eso es lo primero que yo quiero que tú sepas empezamos chulo con la vertiente del pacífico ya mira se ubica en la parte occidental en la parte oeste, ¿no? oeste de la cordillera de los Andes nace la cordillera de los Andes y desembocan en el mar, es una característica interesante de la vertiente del pacífico que van a su desembocadora va a ser en el mar son ríos que no son caudalosos en realidad no tienen mucha cantidad de agua es una característica muy interesante ya que todos los ríos no son caudalosos no tienen mucha agua el más caudaloso es el río Santa de todos los que no son caudalosos el más caudaloso es el río Santa luego, ¿quién le sigue? el río Chira en Piura otro caudaloso también es el río Cañete pero al haber esa escasez de lluvias no puede ser que no hay tanta agua, ¿no? estos ríos no son navegables yo creo que jamás has visto en el río Lurín en el río Rima en el río Chillón ahí has visto a una persona con su botecito no son digamos, no se prestan este tipo de ríos para que se pueda navegar a excepción de uno a excepción de uno ¿cuál es? el río Tumbes el río Tumbes sí se presta ¿para qué? para que pueda ser navegable ¿por qué? porque es todo lo contrario ya no sería ya no sería un río irregular como son estos ríos del Pacífico el río Tumbes es el único es el único regular regular ahorita vamos a hablar de irregular y irregular, ¿no? no, pero contigo hemos dicho ya regular y irregular jóvenes jovenazos jovenazos claro, me acuerdo de la semana del seminario te hice de esto, ¿no? ¿te acuerdas que era que era irregular? a ver chicos ¿qué era irregular? me acuerdo hace dos domingos ¿no? contigo hice, ¿no? pues en esa clase claro, me acuerdo contigo ese domingo ya me acordé que el volumen ¿cómo cambia? ¿cómo va a haber un poquito más preciso? no sé si el volumen cambia pero ¿cómo cambia? ¿qué es ese cambio? ¿qué se mueve? ¿cómo es eso? ¿qué varía la intensidad del caudal? ya, un poquito mejor ya está un poquito mejor pero hay algo más ¿qué significa que su condición sea irregular? irregular aunque está muy bien lo que menciona ya, correcto ya, correcto ya, que tiene muchas varaciones pero precisamente en la cantidad de caudal ¿no? pero yo creo que variable por eso es que no encontramos que son irregulares porque tienen muchas variaciones como estos compañeros ya, eso es una condición de todos los ríos costeros a excepción ¿de quién? del tumbes porque el tumbes es regular ¿qué era regular, jóvenes? ¿se acuerdan que eran regulares? ríos regulares ¿se acuerdan que eran regulares? ¿jóvenes? ¿se acuerdan que eran ríos regulares? caudal constante con pocas versenes muy bien, correcto claro ¿qué significa, no? de que el agua siempre está en todas las estaciones del año siempre que están constantes ¿cierto? que no hay pocas variaciones mayormente que ni notas las variaciones ¿no? claramente hay variación pero no lo vas a notar ya, eso por ejemplo eso pasa en el río Tumbes por eso es que son navegables ¿no? porque las aguas son constantes pues puede ser que se tornan navegables tienen recorrido corto ¿no? debido a que están muy cerca ¿quién? ¿no? a la cordillera de los Andes ¿bien? ya horas hidrólicas creo que sí lo sabes muy bien esto ¿no? centrales hidroeléctricas ¿para qué nos ayudan? para generar ¿qué cosa? energía ¿no? muchas muchas luz del sur por ejemplo ¿no? luz del sur en el nor en el ¿no? sacan de las centrales eléctricas ¿no? o llamen hidroeléctricas ¿no? no precisamente y utilizan el agua ¿no? ya que son constantes las aguas ¿no? para poder ¿qué cosa? generar energía bien ¿qué son represas o reservorios? chicos son almacenes de agua ¿almacenes de agua? sí simplemente almacenes de agua normalmente ¿dónde se encuentran estos represas o reservorios? ¿no? en la parte media o en la parte alta de un río ¿dónde se vea qué cosa? acumulan de la ¿para qué distancia una represa o un reservorio? lo que pasa chicos creo que hemos visto las características ahorita de estos ríos es que estos ríos no tienen siempre agua o sea varían son irregulares y mira depende por ejemplo mira mucho qué cosa la electricidad de esto o sea por eso es que siempre tiene que tener y si pasa ¿qué pasa si no tiene muchas lluvias? hay poquita agua pues empiezan a soltar las represas por ejemplo los reservorios de agua ¿para qué? para que tengan buen río pero para que se pueda conectarse para que se pueda conectarse ese reservorio con el trasvase con el trasvase no, con el río es por me trabé solito para que pueda conectarse el reservorio con el río lo hacen por medio de trasvases ¿qué es por medio de? ¿qué son los trasvases? canales y tuberías ¿para qué? para que se pueda movilizar el agua ya sea al río donde se originó a otra cuenca puede ser o de frente también puede ir directo para la agricultura y la ganadería ya sabes ¿qué son trasvases? ¿qué son trasvases? es la manera de transportar esa agua ¿dónde están? en los reservorios ¿correcto jóvenes? ahora sí mejor ¿entendió? 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 aunque esto no es geografía imagina lo menciono porque lo vamos a mencionar varias veces en clase que son trasvases represas y centrales hidroeléctricas ¿sí chicos? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿todo claro? bien Juan, no más chicos ¿qué pasó con los demás? ¿qué me dicen por acá Adolfo, Alejandra Andrea Andrea ¿qué me dicen aquí? Angela ¿qué me dicen? ¿sí todo bien? Angela Astrid Cielo Connie Luis Ángel ¿sí chicos? Ah, ya me dicen ¿cómo era eso de trasvases? trasvases la manera trasvases la manera trasvases la manera de cómo tú puedes llevar esa agua que ha sido almacenada en el reservorio o sea lo tienes ahí almacenado ¿y cómo lo mueves? no se va a mover solito ¿cómo tú lo llevas a otro lado? porque para algo estás guardándolo para poder utilizarlo más adelante ¿lo mueves a través de qué? de canales de tuberías que son llamadas trasvases no sé si te acuerdas tú en RM cuando hiciste cuando hiciste cuando tú hiciste eso de de trasvases también creo que también se ven trasvases cuando mueves te dicen una jarra llena de leche llena de agua necesitas moverlo de un lado a otro son trasvases ¿cómo es que tú vas moviendo esas aguas? supongo que sí es hecho ya bien ya empezamos con los ríos ya río Saromilla el río Saromilla es el que está más al norte más al norte es el más septentrional nace en Ecuador en sí ¿no? en los Andes ecuatorianos pasando por lo tanto por la ciudad de Agua Verdes y también de Guaquillas este río por momentos también se torna navegable por momentos porque normalmente no es navegable el único navegable ¿quién era? el que está bajito de él ¿no? Tumbes ¿correcto? es un río que te conozco que también nace en Ecuador aquí te acuerdas que se forman ¿qué cosa? los esteros ¿qué eran esteros? ¿te acuerdas? que se forman ¿qué cosa? el mangle los esteros son unas pantanosas donde ha provisto el crecimiento del mangle no solamente y el mangle ¿para qué ayuda para qué ayuda el río al mangle? ¿qué es lo que hace el mangle al río? uno chicos le ayuda a que no erosione tanto por sus costaditos no esté erosionando erosionando ah ya pero también por ejemplo cercanos a estos mangles a ese mangle crecen diferentes mariscos por ejemplo cangrejos langostinos comentarte comentarte y creo que ya te había dicho en la clase pasada de que el mangle no es exclusivo del río Tumbes o sea el que tiene más mangle claramente que sí es el río Tumbes pero también en Piura hay mangle en el río San Pedro ya hoy día vamos a mencionar los principales ríos no todos los ríos vamos a mencionar los principales ríos ya eso no te puedes olvidar porque eso ya lo preguntó la prea preguntaron si el mangle era exclusivo del río Tumbes y la respuesta era falso ya llegamos a Piura a río Chira mira profesor ¿qué características tiene río Chira? mira no te puedes olvidarte que tiene reservorio de poechos que es el de más capacidad o sea es el que puede almacenar más agua ya y por qué es ese es ese es ese es ese reservor y no otro porque acuérdate que Piura es un desierto Piura es un desierto prácticamente es prácticamente árido por eso es que necesita ¿qué cosa? bastantes aguas bien es el más occidental es el que llega más al océano más más alejado del mar más digo más cercano al mar más occidental más al oeste ese es de río Chira el río Piura nace en Huancabamba es un río arreico ¿qué era arreico? ¿te acuerdas jóvenes? ¿qué era arreico? ¿qué significaba que un río sea arreico? ¿qué significaba que un río sea arreico? a ver coméntame ¿qué significa que un río sea arreico? a ver me dice aquí ya sobre me dice aquí que no termina su recorrido muy bien que no desemboca ¿no? correcto pero ¿cuáles pueden ser los motivos? porque puede haber motivos ¿por qué no desemboca? ¿por qué no puede desembocar? ¿cuál puede ser un buen motivo para que no desemboque? muy bien muy bien que me dice que se filtra o se evapora puede ser ¿no? sequías lo que pasa es que de sequías aquí en la zona costera no hay mucho no hay sequías entiendo lo que tú me decís de aridez si me decís Juan claro por la aridez sí pero no se llaman sequías acá correcto puede ser evaporación filtración como se dice ¿no? claro otro también puede ser por ejemplo porque se utiliza tanto para la agricultura y la ganadería aquí principalmente para la agricultura ¿no? el limón el mango el arroz el algodón acuérdate que la agricultura es la actividad económica que más agua consume no son las áreas urbanas es la agricultura que consume más agua ¿no? presenta tanta agricultura ¿no? que se prácticamente se acaba el agua o sea el escaso la escasa agua que hay ¿no? se utiliza allí encontramos otro reservorio ¿no? el de San Lorenzo ¿no? o también llamado Cocos te comento que este río en época de fenómeno de niños se logra desbordar se desborda pero en época de fenómeno de niños ¿no? llegamos a Lambayeque a La Leche al río La Leche este río este nace en Cuterbo ¿no? en Cajamarca y sus aguas en sí son utilizadas en su totalidad ¿para qué? para la agricultura pero uno de los ríos principales es el que está bajito el C.2 que es el río Chancay Lambayeque Reque es muy parecido es muy parecido es muy parecido a lo que pasaba en Arequipa ¿te acuerdas en Arequipa? lo que pasaba ¿no? era el río Colca Majes Camaná puede ser pero yo lo conozco como Camaná o yo lo conozco como Majes o yo lo conozco como río Colca lo que pasa es que es el mismo río pero en diferentes puntos donde logra pasar se le llama tiene diferentes nombres aquí nace con el nombre de Chancay el río nace con el nombre de Chancay en la parte media se le conoce como río Lambayeque y en la parte final se le conoce como río Reque yo me acuerdo que hace unas semanas atrás me acuerdo estaba editando esta clase también de vertientes y un chico me decía no profesor yo por donde yo vivo me dice que también yo vivo aquí en Lambayeque lo conozco solamente como río Reque o sea si he escuchado que uno le llaman otros nombres pero en sí se llama río Reque bueno ya depende el reposo Reque es el que desemboca en el océano o sea conocido como Reque cuando desemboca en el océano en Chancay o sea en la parte alta se construyó una central hidroeléctrica para generar energía eléctrica precisamente la central eléctrica de Carhuacero tenemos también un reservorio un almacén de agua llamado Tinajones y formando toda esta zona claramente el valle productivo que es Lambayeque Reque no la parte media y la parte baja en la zona de Lambayeque ¿qué más tenemos profesor? pues nos podemos llegar podemos llegar hasta la libertad la libertad yo te comentaba mejorlo ya en el básico que para mí es uno de departamentos muy bonitos muy interesante para poder verlo podemos hablar de Río Jequetepeque el Río Jequetepeque es el que tiene mayor producción de arroz es el más arrocero es el valle más arrocero claramente el río se que le da esa condición ¿no? nace en el cerro en Ciquilupay en Cajamarca donde se ha construido la represa de Gallito Ciego ¿no? ahí está en la imagen de la represa de Gallito Ciego muy conocido en serio muy visitado lo que bueno es que pasa una carretera muy cercana a esta represa también encontramos la central hidroeléctrica de Fortunata y Udina chicos si te percatas si te percatas donde hay centrales hidroeléctricas es porque hay bastante población por ende chicos una pregunta hay una pregunta ya que estamos acá ya te estoy mirando esto mira donde hay centrales hidroeléctricas hay bastante población una pregunta chicos según tú según tu criterio ¿quién crees que pueda tener mayor cantidad de centrales hidroeléctricas? ¿los ríos costeros o los ríos amazónicos? a ver chicos ¿quién crees que pueda tener más centrales hidroeléctricas? ¿costeros o los ríos amazónicos? aquí me dicen que tiene más rica de rima ya ya si hablamos en conjunto en conjunto en conjunto el que tiene más intereses hidroeléctricas en conjunto son los ríos costeros aunque no no siempre debería ser así ¿por qué te digo no siempre? no siempre porque te percatas que si tú me dices profesor pero viéndola como usted me dice utilizan el caudal del agua todo eso pues lo que tienen más caudal son los amazónicos deberían de ser los amazónicos tienes toda la razón quien tendría la mayor capacidad de poder tener mayor cantidad de centrales hidroeléctricas son los amazónicos los ríos amazónicos ¿pero qué pasa? ¿qué pasa con ellos? lo que pasa es que no hay mucha población vas a generar un montón de energía ¿para luego qué vas a hacer con todo eso? o sea tienes un montón de energía ¿y luego qué haces? si hay poca población que consume la energía eléctrica en cambio mira tú mismo estás viendo como así no haya mucha cantidad de agua en los ríos costeros se utiliza ¿no? la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas por toda la costa ¿por qué? porque hay bastante población espero que me estés dejando entender muy bien mira ¿por qué sucede tal por qué sucede tal cosa? es una como irregularidad ¿no? bien llegamos a Chicama chicos ¿no? nace en Guamachuco ¿no? en Libertad es en sí el mayor productor de azúcar ¿no? de caña de azúcar ¿no? y encontramos grandes empresas como lo que es Cartabio Ascope ¿no? Casa Grande por ejemplo son grandes empresas especialmente azucareras ¿no? que producen bastante cantidades de azúcar ah ya pasamos a la libertad llegamos a donde a Ancash Ancash es el río principal en sí ese río más caudaloso de toda la vertiente del pacífico ese río Santa este río Santa nace en la cordillera blanca ¿no? en Huaraz por aquí pasa en sí el callejón de Huaylas ¿no? donde tenemos uno de los uno de los de las carreteras más peligrosas en suerte del Perú sino también del mundo ¿no? formando ¿qué cosa? el cañón del Pato ¿no? recuerda que los cañones están en las centrales hidroeléctricas ¿no? la central hidroeléctrica de Huayanca ¿qué más profesor? te comento de que en esta zona de río Santa allá en la parte costera de río de este río se empezó aquí fue te comento donde se empezó a producir espárragos ¿te acuerdas de los productos no tradicionales? que yo te decía oye estos productos no se exportaban antes pero en la actualidad se empiezan a exportar bastante ya aquí fue donde empezó uno de los uno de los de los puntos más centrales fue acá por ejemplo Chaimochic Chimecas donde se practicaba ¿qué cosa? ¿la agricultura intensiva o extensiva? chicos a ver ¿qué tipo de agricultura se practica acá? ¿intensiva o extensiva? algunos se han olvidado ¿no? intensiva 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 principalmente en la costa ¿te acuerdas? principalmente en la costa por eso en la extensiva principalmente en la sierra intensiva intensiva ya estos proyectos de irrigación fue presente en el gobierno de Toledo lo que está acá llegamos a Lima y nos encontramos primerito todavía con el río Arreico ¿no? el río de Fortaleza irregular y Arreico donde encontramos aquí la producción de caña de azúcar ¿no? por Paramonga bien este río de Fortaleza nace en la meseta de Conococha también nos encontramos chicos en Pativilca ¿no? naciendo en el elevado de Pastoruri en Ancash ¿no? y aquí encontramos también una central hidroeléctrica ¿no? la central hidroeléctrica de Cagua y aquí encontramos producción de caña de azúcar chicos si te percatas hace rato te mencionas de caña de azúcar caña de azúcar caña de azúcar el Perú produce bastante azúcar pero no cubre la demanda nacional ¿no? no cubre eso que también nosotros compramos azúcar el Perú compra azúcar en el extranjero claro no va a ser en donde en el extranjero tiene que ser el río Guaura nace en el elevado de Raura en sí ¿no? en el elevado de Raura y te comento que su ruta se encuentra en las aguas termales de Churín cuando tienes que pasar ¿no? por el paso o abra de Ollón chicos ¿se acuerdan? a ver te haciendo preguntas de las clases pasadas chicos el paso abra ¿qué tipo de erosión originó un paso abra? ¿qué tipo de erosión origina un paso abra? ¿seguros? ¿graciado? a ver ¿qué me dice ¿qué me dice por acá? vamos a ver vamos a ver a ver ¿qué me dice por acá Estefanía? ¿qué me dice Fabiola? Franz Hayet ¿qué tipo de erosión interviene acá? muy bien claro muy bien glaciar la erosión que termina aquí para formar los pasos abra son los glaciar no te vas a olvidarte y es lo que te comento que yo también estaba revisando muy bien todos los exámenes pasados y he estado viendo que geodinámica ha estado viniendo bastante seguido junto con contaminación ambiental en estos últimos exámenes de misión bien río Chancay el río Chancay también nace en el elevado de Raura ¿no? pasando en sí ese río Chancay formando las lagunas de Verdacocha Coscocha Lichicocha y ese es un valle es un valle frutícola ¿no? el río Chillón no nace en la laguna de Chonta ¿no? y sus aguas desembocan ¿en dónde? por su barrio ¿no? Ventanilla Ventanilla pasamos pasamos a un río muy importante que es el que tiene en sí mayor centrales hidroeléctricas de toda la costa ¿no? ese río Rímac que nace ¿no? formando el cañón del infiernillo ¿no? y pasa por estas centrales hidroeléctricas ¿no? Guampaní Moyo Pampa Pablo Bonner ¿no? y Barro Blanca ¿por qué tiene tantas centrales hidroeléctricas? porque necesita bastante energía chicos tiene que abastecer a toda la capital puede ser que también tenemos hasta dos reservorios ¿no? las aguas del río Rímac no pueden parar reservorio ¿de qué? de Yurazmayo y Tamboraque teniendo el trasvase de como de marca Pomacocha y ese trasvase es muy importante jóvenes ese trasvase ya San Marcos de todo esto de lo que han preguntado chicos San Marcos ha preguntado por ese trasvase marca Pomacocha y en más de una ocasión ha preguntado nos encontramos ahora chicos en el río Lurín el río Lurín te comento que en sí forma parte ¿no? del valle de Cineguilla de Cineguilla sus aguas en sí son utilizadas ¿no? para el cultivo para el cultivo pero en ciertas épocas del año te dice que no desemboca en el mar característica del río Lurín si en ciertas épocas del año no desemboca el mar a ver pensamos un esfuerzo mental lo hacemos a ver no desemboca en el mar o sea es un río arreico ¿no? es un río arreico no se está desembocando ya mira como tenemos claro acá ya mira el río Lurín también es un río arreico el río Cañete el río Cañete no es el elevado de Azulcocha en Yauyos ¿no? yo me acuerdo cuando hablé contigo esto en en el en el básico ¿no? te comentaba ¿no? también de la reserva de Azulcocha de no Río Lurín Cocha ese río Cañete también es caudaloso sí es caudaloso puede ser que se practica aquí canotaje chicos alguna vez alguna bueno este una pregunta chicos ¿es navegable el río Cañete? te pregunto a ti ¿es navegable el río Cañete o no es navegable? algunos me dicen que sí otros me dicen que no a ver una decisión general desde el salón ¿es navegable el río Cañete o no es navegable? no correcto ¿y y el canotaje? ¿dónde quedó? canotaje se practica ahí ¿no? en Luna Guana por ejemplo en el río Cañete ¿no? se tiene canotaje pero lo que ellos hacen es navegar chicos no navegan no están navegando chicos no están navegando uno ¿sabes por qué también? claro sus aguas son caudalosas pero también muy pedregosas tienen muchas piedras muy bien Juan Carreto el canotaje es un deporte es un deporte extremo claro sus aguas que sean caudalosas y lo malo que también es pedregoso por eso un poquito peligroso no sé capaz tú has entrado yo no he entrado ni entraría pero bueno ese ya es decisión mía ¿no? pero en sí eso más que un poquito peligroso también ya no te voy a olvidar el único navegable es quien es ese río Tumbes ya es un valle dedicado que no solamente a la profesión de algodón sino también a la profesión de uvas de uvas ya ahí por eso que también después de uvas que es lo que sale ¿no? tanto el vino por ejemplo ¿no? el más conocido por ti el vino llegamos chicos a Ica ¿no? a Ica a Chincha a río Chincha en sí ¿no? nacen en todos los ríos de Ica te conviero todos los ríos de Ica nacen en Huacabelica nacen en Huacabelica nace en la meseta de Castro Virreina en el río Chincha para producción de vid de uva algodón maíz y también de frutales el río Pisco te comento que nace con el nombre de Luicho en Huacabelica pero luego ya al llegar a Ica ya se conoce como río Pisco donde se produce el aguardiente de uva o donde se producía porque ahora hoy en día ya Pisco también tanta producción de aguardiente ya no es yo sé que es una bebida que tú no conoces tampoco yo así que por eso pasamos Pisco aquí se produce en Pisco y en Pisco se produce en Pisco esos ríos es Arreico chicos ¿por qué es Arreico? porque ya estamos entrando a otro desierto chicos Ica es otro desierto ¿no? una escasez de agua bastante escasez de lluvias también ya río Pisco ¿no? un río totalmente ¿qué cosa? Arreico lo mismo lo mismo le pasa aquí a río Ica el río Ica también es Arreico nacen a la laguna de Perinacochas en Huancabélica otro que también nace en Huancabélica es Arreico ¿por qué? porque tienen poco caudal ¿no? no hay muchas lluvias acá y también encuentras aquí el trasvase de Choclococha pues encontramos un trasvase profesor porque necesitan que ayudarse entre ríos ¿no? la cantidad de agua el río Ica también es muy contaminado pero por la población bien jovenazos ¿todo bien? chicos, chicos, chicos ¿todo bien? a ver si te voy a cerrar la puerta ¿todo bien no chicos? nos noto cansados ¿eso es cansancio o calor? aunque es bastante información no, sí, claro mira, lo que pasa es que hay muchos chicos aquí que sí entiendo que este que que por eso nunca he visto este tema ¿no? ya aunque no lo creo estoy intentando hacerte los ríos principales ojo es bastante este tema sí es larguito por eso le decía ¿no chicos? la clase pasada te mencionaba ¿no? repasa un poquito igual la próxima clase tenemos 8 regiones naturales de Perú repásalo bien ya te comentaba ¿no? estos ríos ¿por qué son arreicos? ¿no? ¿por qué? porque estamos en un desierto chicos o sea todavía hay un oasis ¿te acuerdas del oasis artificial que hay acá? ¿cómo se llama el oasis artificial que es en Ica? ¿no? ¿cómo se llama el oasis artificial que tiene este Ica? uy ¿qué macho? chicos es muy conocido claro muy bien claro la aguacachina ¿no? es un oasis artificial ¿ah? o sea su agua ya no es natural ¿ah? ese oasis si fuera natural ya se hubiera secado ya se secó por eso es que te recomiendan y se te ha dicho mucha y creo que ya te había comentado a ti ¿no? no entres si alguna vez vas a la aguachina no entres bueno te puede estar ahí caminando o darte un montón de vueltas a la aguachina pero no entres es un poco es sus aguas no son limpias chicos no es natural bien llegamos a Arequipa empezamos con el río Ocoña mira el río Ocoña nace en el levado en sí de Chancuaña en las partes altas ¿no? y este río Ocoña forma el cañón más profundo del Perú no es que es el cañón del Cotahuasi el cañón del Cotahuasi ya eso es característica el río Ocoña no formando el cañón del Cotahuasi luego seguimos acá Colca Majes Camaná ya es lo que te decía ¿no? especialmente lo que pasó ¿no? el río Ocancá ¿te acuerdas en Lambayeque que pasamos el río Ocancá y Lambayeque Reque? ya es lo mismo muy parecido nace con el nombre de Colca formando el cañón del Colca donde se perdió Ciro luego pasa por la población de Majes ¿no? por eso que se llama Río Majes y en la parte final se le conoce como Camaná ahora ahora yo tengo una consulta yo tengo una consulta para no, sí es una consulta me dejo correr recién no, es para Angela si no me equivoco si no me equivoco al pasar Camaná creo que ahí es donde recién terminas o sea como sigue la Panamericana si más no me equivoco me confirmas eso recién de Camaná empieza a subir a los Andes ¿no? si más no me equivoco si hablamos de la Panamericana eso lo quería preguntar a tu compañera es no es de geografía es una pregunta de carretera si más no me equivoco justito para llegar recién si no me equivoco a a a Majes ¿no? porque de Camaná si vas desde Lima hasta Arequipa primero llegas a Camaná y a las dos horas o hora y media llegas a Majes si más no me equivoco claro si alguna vez has sido por esta zona yo creo que sí ¿no? y de Camaná te comento o sea toda la carretera toda la Panamericana es lo que tú puedes ir desde Lima hasta Camaná es recto es de línea recta si más no me equivoco es hasta Camaná es lo que hay que contar es hasta Camaná creo que llega hasta la parte costera costera y de ahí recién empieza a subir a los Andes bien esa era esta imagen si no me equivoco era la población de Camaná ahora que si me estoy acordando bien pero eso es la geografía ya este ya es el valle más extenso de la vertiente hidrográfica del Pacífico pero que sea chicos acá mira escúchame acá que sea el valle más extenso de esta vertiente que sea el valle más extenso de la vertiente no significa de que sea el río más largo profesor ¿cómo es esto? pero si el valle es el más extenso debería ser el río más largo no esto no cumple acá ¿por qué? ¿por qué? porque ¿qué diferencia chicos hay entre un valle y un río? el que el río es precisamente esas aguas que están en movimiento en cambio el valle es la condición que te da dicho río el valle no solamente ve al río sino también ve tanto a la agricultura y a la ganadería hasta dónde sus aguas de río pueden llegar todo eso es el valle o sea este río Colca Magica Maná es el segundo río de mayor longitud pero si llega a bastantes áreas ¿de qué? de agricultura y ganadería por eso que te menciono es el valle más extenso de la vertiente del pacífico pero es el segundo de mayor longitud profesor ¿y quién es el río que es el más largo de todos? pues es el río Tambo que ahorita vamos a ver en la siguiente posición el río Tambo es de mayor longitud pero su valle es muy pequeño todavía mira en esta zona encontramos centrales hidroelécticas claro que sí la de Yuta y la de Yucya tenemos represas claro que sí ¿no? represas Angostura y Condorama ¿no? almacenes de agua la desembocadora se denomina Camaná ahí está la imagen precisamente de la propia desembocadora ¿no? y aquí encontramos producción intensiva de arroz cebolla ajos y frejol ¿te acuerdas cuando en el básico yo me acuerdo haberte dicho a ti oye no te olvides de cebollas y ajos ¿ah? que me acuerdo que para actividades económicas te dije que es el mayor productor que es Cosa Arequipa de ajos y cebollas llegamos acá a Río Chile Víctor y Quilca es parecidísimo a los otros también ¿no? nace con el novie de Chile ¿no? luego nace como Víctor y al final se le conoce como Quilca eh algunos sí lo conocen solamente por ejemplo ¿no? el que pasa por la ciudad de Arequipa se le llama Chile en las partes altas ¿no? porque Arequipa es la ciudad de Arequipa es en la parte un poco alta pero cuando nacen sí te comento en las partes más altas de Chile ¿no? se le conoce como el lagunero aquí encontramos producción como te comentaba ¿no? de ajos y cebollas ¿bastante producción de quién? de ajos y cebollas aquí encontramos represas claro que sí ¿no? y centrales hidroeléctricas chicos aquí encontramos la ciudad de Arequipa una de las ciudades más grandes también que tienen este el Perú pues de todas mira represas el Fraile el Paña o Ablanca ¿no? y centrales hidroeléctricas de Charcani el río Tambo el río Tambo yo te había ya te mencioné en su momento ¿no? que es el río de mayor longitud pero lo que sí su valle es muy pequeño su valle es pequeño pero es el río que tiene más longitud más largo el río claramente te comento que ese río Tambo casi todo su recorrido lo hace en Arequipa casi todo su recorrido lo hace en Arequipa y en la parte final recién se le conoce como Moquegua en la parte final o sea ¿por qué? dijo en la parte final recién entra Moquegua en la parte final recién entra Moquegua pero casi todo su recorrido lo hace en Arequipa este es un valle que tiene una poca extensión como te mencionaba ¿no? donde encontramos donde nacen tanto en los de Odeno de Canacani y de Gualcone pero lo más interesante y lo más resaltante que ha tenido el río Tambo lo más resaltante es que aquí se dio el conflicto de Tía María eso es lo más resaltante se puede decir que de los últimos años que ha tenido el río Tambo ¿te acuerdas de qué estaba el conflicto de Tía María? y no sé por qué empezamos a hablar del otro Tambo no chicos estamos hablando de ese Tambo ¿te acuerdas? ¿qué es lo que pasó acá? Tía María conflicto de Tía María no me acuerdo ya me dice acá ah ya aquí me dice me acuerdo cuando estaba en el conflicto huelgas afuera de todos los días muy bien ¿sabes qué pasó con eso? lo que comenté en esta vuelta Ángela tiene mucha razón ¿por qué hacían huelgas? porque eran protestas ¿qué tipo de protestas? profesor mira lo que pasaba es que la empresa Southrend la empresa Southrend quería hacer una minera extracción y me tocó de cobre ya extracción de cobre ya chévere normal tú dices que en Perú la minería es la actividad más rentable para nosotros pero ¿qué pasó? ¿pero qué pasó? los pobladores no querían que esté la minería ¿por qué? porque iba a contaminar las aguas del río y por eso es que había protestas no por eso es que había protestas no todos los días por eso mismo profesor ¿fallecieron personas? sí fallecieron siete personas seis agricultores y un policía después de todo esto después de todo esto la empresa minera al final dio un paso al costado por ese rato pero quería seguir haciendo el proyecto te convierto te convierto que Vizcarra dio la autorización para que se para que para que se dé el proyecto pero luego lo último que pasó fue que el Ministerio de Energía y Minas desacreditó todo eso hasta ahorita está es un proyecto que está como que se puede dar todavía o sea se puede haber protesto aún más sí si es que se empieza a dar bueno ahorita no si no hay protesto en estos momentos es porque no se está digamos se ha paralizado el proyecto se paralizó el proyecto a veces teme hasta dónde tenemos que llegar hasta dónde se tiene que llegarse hasta qué punto tiene que llegar hasta que fallezcan personas para que recién te hagan caso y eso es lo que pasó tuvieron que fallecer personas para qué para que recién hagan caso a sus reclamos esta empresa saudiente comento que está en el Perú hace muchos años bien llegamos acá chicos a Moquegua está conformada en sí por tres cuencas un cuenca muy ramificada acá en la parte inicial de Huancone Torate y Tumilca en su curso medio se le conoce al río Moquegua como el río Osmore y en su curso bajo forma el valle de Hilo pasando por la población de Hilo por eso que toma nombre de río Hilo pero sigue siendo el río Moquegua ¿qué producen acá? olivos aceitunas luego para aplicar aceite de oliva bit que es la uva y los frutales pasamos acá chicos a Locumba y de aquí de aquí por ejemplo lo que comentaba Ángela sobre las protestas de aquí nació todo o sea de acá por ejemplo del río Locumba aquí es donde ya se sabía qué es lo que hacía Soutren porque Soutren esa empresa minera hizo que este río Locumba sea totalmente no inhabitable pero sus aguas de río que no se podía consumir ni la persona ni el ganado o sea tú sabes un río contaminado que genera no zonas agrícolas infértiles ya aquí pasó pasó esto en Locumba ¿por qué? por la contaminación de relaves mineros aún sigue viviendo mucha gente de la población acá por esta zona pero no utilizan las aguas de río donde también encontramos una central hidreléctrica no de Arriacota en Tacna llegamos chicos a ríos Sama y Caprina Sama y Caprina son ríos de Pogo Caudal te comento de que el río Sama está en la represa de Contorpico del almacén de Contorpico y el río que opina es un río Arreico ¿no? podría ser por su sustentivo ¿no? por las filtraciones por las evaporaciones o sea que pues es Arreico ¿no? y es el más austral ¿qué es el más austral? es que está más al sur de todos los ríos bien chicos hemos terminado lo que es la vertiente del Pacífico contigo ¿falta? claro que falta claro que falta ¿qué falta? vertiente del Amazonas mira prácticamente prácticamente si has entendido muy bien las características de los ríos del Pacífico ¿no? la vertiente del Amazonas es todo lo contrario ¿no? hay que mencionar también que al fin si se llama vertiente del Amazonas claro también llamado como dice aquí este Juan no menciona ¿no? del Atlántico también se le ponen del Atlántico ¿por qué del Atlántico? porque el río Amazonas desemboca en la región Atlántico puede ser que también vertiente del Atlántico nunca me enseñó eso no es lo mismo está preguntando por la vertiente del Amazonas su origen más alejado está en Arequipa ¿en dónde? en la cordillera de la Chila ya preguntó San Marcos esto ¿ah? esto ya preguntó el primer cheque ya preguntó San Marcos su origen más alejado que tiene ¿qué río nace? ¿qué río nace en la cordillera de la Chila chicos? ¿qué río nace en la cordillera de la Chila? o sea ¿cuál es el río que origina esto? tiene que ser claramente un afluente ¿no? al río Amazonas ¿te acuerdas cómo se nace el río? ¿no? muy bien milagros correcto el río Purímac correcto José claro el río Purímac ese que nace acá creo que somos testigos todos que en esta zona ¿no? del presidente de la vertiente del Amazonas predomina el clima tropical son ríos muy torrentosos acá ¿no? desde su naciente hasta su curso medio formando valles formando pongos ¿no? con potencial hidroeléctrico tiene bastante potencial hidroeléctrico estos 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 ríos amazónicos no lo utilizan del todo ¿por qué? porque no hay mucha población tienen potencial ¿no? si habría bastante población chévere pero no lo hay son ríos muy largos ¿no? son ríos muy largos debido a que a que muchos de ellos se meandrizan o sea donde todos ellos son meandrizados ¿qué son? ¿qué es meandros? ¿no? son estas curvitas que están formando los ríos ¿no? en sí el río Amazonas es el río más largo del mundo el río Amazonas ¿seguido de quién? seguido del río Nilo son ríos regulares su régimen es regular ya sabes por qué ¿no? unos chicos porque atravesan lugares muy llanos tienen bastante cantidad de agua ya sabes su variación del caudal no hay mucha variación del caudal ¿no? y se tornan ¿qué cosa? navegables ¿correcto? son ríos caudalosos ¿no? traen bastante agua ¿no? y tiene una gran cantidad ¿de qué? de afluentes te das cuenta que prácticamente es todo lo contrario de la vertiente del pacífico ¿no? el pacífico era distinto irregulares no son navegables estos ríos son navegables ah chachachá mira es prácticamente lo contrario bueno la diferencia es que luego se hidran en agua pues ¿no? sí también estos ríos no forman meandros por ejemplo tú nunca has visto así el río Rima creo ¿no? o en un lado del río Rima por solo mira se ha mendrizado el río Rima no pasa eso esos ríos sí son sinuosos ¿no? bien empezamos acá vamos a empezar un pequeño recorrido de lo que vamos a hacer con el río con toda la vertiente del Atlántico acá y vamos a partir del Nudo de Pasco de aquí nace este comento que es el río más interdepartamental que pasa por mayor cantidad de departamentos que es el río Marañón el río Marañón de ese río Marañón también nace su principal afluente a ver me vas a decirme tú ¿cuál es ese afluente? yo me acuerdo que una vez te pregunté eso ya hace mucho tiempo atrás espero que te acuerdes ¿cuál era ese afluente? de este mismo nudo de Pasco de este mismo nudo de Pasco nace otro río ¿cuál es el río? el Pau Cartambo de aquí también nace otro río más otro río más ¿quién? ese río Chanchamayo Chanchamayo de aquí nace otro río más ese nudo de Pasco ¿dónde queda el nudo de Pasco? en Cerro de Pasco chicos en Cerro de Pasco ¿quién nace acá? el río Mantaro el río Mantaro bien ya no vamos al otro que se muera no vamos ahora si no me equivoco a la Cordillera Chila si no me equivoco sí a la Cordillera Chila sí ya ¿de aquí quién nacía? hace un rato me dijeron hace un rato aquí Milagros y José me dijeron ¿qué río nacía acá? el río Purímac estamos en Carquipa más alejado y ahora nos vamos a Cusco ¿no? al nudo de Vilcanota ¿quién nace en el nudo de Vilcanota? chicos precisamente ¿no? el río Urbamba ¿no? donde está el Valle Sagrado de los Incas el Valle Sagrado de los Incas ah ya 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 bueno te comento te comento te comento de qué río no sé cuál vamos a unir primero por acá el Paucartamo y el Chanchamayo se juntan formando el río Perené en Junín el río Perené el Mantaro y el Apurímac también se juntan ¿con qué río forman? el río el río N ¿dónde está? por la zona de Bragg ¿no? el río N ahí está el río N el N y el Perené también se juntan ¿no? confluyen ¿no? confluyen ¿y qué río forman? el río Tambo el río Tambo otro Tambo chicos tiene el mismo nombre ese río Costero pues otro Tambo ¿ya? otro Tambo ya mira este río Tambo se junta con el río Urubamba ¿para formar qué cosa? ¿qué río forma Tambo más Urubamba? Tambo más Urubamba ¿qué río forma? ¿qué río forma chicos? Tambo más Urubamba ¿qué forma chicos? muy bien Rocío muy bien Milagros correcto el río Cayali el río Cayali presente en Cayali ¿no? ya ¿cuál es el afluente que falta? ahorita creo que va a salir el afluente que falta el río Marañón ese río Huayaga Huayaga ese río Cayali también tiene un afluente que se llama Pachitea afluente pero en realidad chicos este río Cayali y el río Marañón se juntan ¿para formar qué cosa? para formar el río Amazonas en la localidad de Nauta en Loreto te percatas mira cómo todo esto tenía que formarse ¿no? para recién formar el río Amazonas eso es la vertiente ideográfica del Amazonas sin enojarse sin enojarse ¿no? ya esto sí chicos este yo sé que esta parte es un poquito pero son muchas muchos ríos ¿no? ya pero es importante que lo sepas vamos a hablar de los principales ríos de los que no te puedes olvidarte ya vamos a hablar del río primero río Amazonas claramente después del río Amazonas no es el río más largo del mundo 6.792 kilómetros nace en la localidad de Nauta ¿no? en Loreto ¿no? formada cuando se confluyen ¿no? cuando se juntan formado cuando se junten cuando confluyen ¿quién? ¿quién? ¿quién confluye? ¿quiénes se juntan? el río Marañón y el río Cañol ya eso es lo principal del río Amazonas aparte de todo esto en su propio recorrido el río Amazonas tiene muchos afluentes ¿no? como lo que es el río Putumayo ¿te acuerdas que el río Putumayo es un río limítrofe ¿no? ¿te acuerdas entre Perú y Colombia? el río Putumayo es un río limítrofe la clase pasada ¿no hace que la clase pasada? sí la clase pasada te lo dije ah no hace dos clases disculpe cuando dijimos el Perú te decía ¿no? el río Putumayo es un río limítrofe otro que también que es limítrofe no te puedes olvidarte es el último el Yarabí es límite con Brasil es un mayor afluente pero de la margen derecha de la margen derecha y del lado izquierdo es el río Napo esos son los ríos principales el río principal que no te puedes olvidarte río Amazonas otro río que no te puedes olvidarte es el río Marañón que es el más interdepartamental ¿por qué? porque pasa por mayor cantidad de departamentos como lo que es Huánuco Ancash la libertad Cajamarca Amazonas y Loreto característica también de río Marañón es que nace en la cordillera del Guayuash no en el nudo de Pascua ¿no? y pasa por el pongo de Manceriche el río Marañón el río Marañón muy interesante pasando por el norte ¿ah? de aquí el que no te puedes olvidarte chicos uno es el Cenepa ¿no? pero acuérdate del conflicto de Cenepa ¿no? que fue el límite con Ecuador ¿no? en la cordillera del Cóndor ¿no? y otro es el último también el Guayaga formando tanto los pongos de ah y el fongo de Aguirre el fongo de Aguirre y los valles de Tingo María y Guayaga ¿no? y por los Andes porque esto viene de los Andes viene de Pascua todavía ¿no? formando este el tanto el los valles internos de Ambo y Huánuco es un río que viene viene desde los Andes ¿ah? igual que igual que el Marañón viene de los Andes hasta la parte amazónica recuerda que todos los ríos en sí nacen en la parte de la cordillera de San Dezano río Cayali es el río más extenso del Perú chicos una consulta si hace un momento yo te acabo de decirte que el río más extenso del mundo y claramente porque pasa por el Perú también es el río Amazonas ¿por qué ahora yo te digo acá que el río Cayali es el más extenso del Perú? ¿por qué? ¿me equivoqué? ¿o qué pasó? ¿por qué te digo que el río Cayali es el más extenso del Perú? ¿o por qué el Amazonas no es el más extenso del Perú pero sí del mundo? correcto bueno pasa por Brasil en sí pasa por Brasil el Amazonas pasa por Brasil casi te comento que sí el Amazonas en el Perú no es mucho casi todo su recorrido del río Amazonas lo hace en Brasil casi todo su recorrido claro tenemos una pequeña posición de terreno en el Amazonas nosotros claro en cambio el Cayali es netamente peruano es un río peruano pero es más extenso del Perú no sé por la confluencia que es del río Tambo y Urbamba ¿no? se asocia a los principales puertos ¿no? de Requena Contamana ¿no? y Pucalpa yo me acuerdo todavía que en la clase pana hace tiempo yo te comentaba de Pucalpa algunas cosas ¿no? que comían ahí diferentes animales exóticos por ejemplo ¿qué más tenemos acá? ya sus afluentes ya no te puedes olvidarte aquí ¿de quién? del Pacaya del que está en el medio no te puedes olvidarte ¿por qué? uno porque bueno nace en la cordilla azul ¿no? y forma la Reserva Nacional de Pacaya Samiria Pacaya Samiria precisamente es la ANP más extensa del Perú y ahí está la imagen mira la parte más baja ¿no? el río Pacaya es muy bonito chicos este río que queda en Loreto espero que algún día puedas ir yo no he querido pero me gustaría ir a mí sí vamos a salir a ese lugar sí vamos a salir ya ese es el río principal el Pacaya no te puedes olvidarte el Pacaya ya el río Urubamba ya mira el río Urubamba nace en el nudo de Vilcanota formando el Valle Sagrado de los Incas ¿no? en Cusco forma también Pongos creo que sí no el Machu Picchu Torantoy y Mainique ya que encontramos chicos lo que habíamos hablado en la clase lo que en el esquema grande que vimos ¿no? el río Tambo se forma por la confluencia del Perené y el N el río Perené se forma cuando se junta el Chanchamayo y el Paco de Artambo el N cuando se junta el Mantaro y la Purimax ¿no? y el Mantaro el Mantaro chicos es un bueno ese sí es un un río que nace en el nudo de Pasco ¿no? y es el Valle Interandino más extenso este es especialmente que tiene mayor producción agrícola y también pecuaria es agricultura y ganadería es el que tiene mayor niveles de pisos ecológicos es el más productivo no te voy a olvidarte de ese Mantaro es aunque no lo creas los ríos que estoy resaltando además es porque ya en alguna cosa se han venido en la misión o son importantes y no te puedes olvidarte bien ríos de la vertiente del Titicaca más que nada lo que yo quiero acá si aprendas las características de de esta vertiente mira esta vertiente de Titicaca es en parte muy parecida a la del Pacífico un poco parecida no tanto más que nada por su origen bueno este se ubica en la meseta del Collao su cuenca si es endorreica es una cuenca cerrada ya que los ríos desaguan sobre el lago desembocan sobre el lago tiene una profundidad de cuánto de 270 metros de profundidad por lo que es considerado el lago navegable más alto del mundo tiene un origen glacial o sea de un glacial y también pluvial que era pluvial chicos que era pluvial a ver coméntame que era pluvial a ver jóvenes que era pluvial bueno una opción es lluvias pero en sí pluvial era precipitaciones bueno acá sí son lluvias pero no recuerda que pluvial es precipitación no solamente la precipitación hay diferentes lluvias garúas granizos son este son este son precipitaciones pluvial es precipitación están las lluvias ahí adentro claro que sí bien pero aquí encontramos lluvias de verano o sea hay que mencionarte de que aquí en verano es donde vienen estos ríos más carados con agua la vertiente de Ticaca son ríos irregulares igual que la costa debido a que sus lluvias son estacionales son torrentosos por su alto curso son pedregosos en ciertos ríos no son navegables no tienen mucho caudal te comento que su desembocadora también es en estuario muy parecido los ríos costeros igual que los ríos costeros en estuario no son la caída y estos ríos aparte de todo esto presentan problemas de aguas de contaminación de aguas ya sea por minería o ya sea por población mira cómo hasta dónde estamos llegando hasta esa vertiente teniendo características muy distintas y son menor cantidad de ríos claramente tenemos aquí chicos a río Suches que nace en el levado de Ananea en Puno y es usado como limítrofe entre Perú y Bolivia este río es un río limítrofe ¿vieron sus aguas en el Aotecaca? sí pero en la parte boliviana o sea nace en el Perú pero desemboca en Bolivia en el río Suches el río de Sabuadero es el único efluente ¿qué era efluente profesor? que sacaba aguas o sea es un río que el río de Sabuadero nace en el Aotecaca empieza a sacar aguas del río de Sabuadero pero también es limítrofe en la parte sur ya entre Perú y Bolivia tenemos también el río que tiene su cuenca más ramificada ¿por qué? porque tiene muchos afluentes como el río Huenque el río Aguas Calientes formado por la confluencia del río Ungayame y el río Grande llegamos acá a donde el río Coata el río Coata sí es un río muy peculiar muy peculiar ya que este río Coata te comento de que sufre problemas de desagüe principalmente el desagüe ¿de dónde? de Juliaca Juliaca es una ciudad muy peculiar porque es más poblada que la propia capital de Puno o sea Puno es la capital en sí de todo el departamento Juliaca es una ciudad pero una ciudad muy comercial mucha población hay allí por ende es que también es contaminado por el desagüe profesor ¿y el desagüe de toda la zona costera ¿a dónde va? chicos ¿a dónde va el desagüe de toda la zona costera? ¿arrió Rimac? ¿a dónde va? ¿arrió Lurín? ¿arrió Chillón? ¿arrió Chilin? ¿exitamos en Ergipa? ¿arrió Reque ¿exitamos en La Mayegue? ¿a dónde va el desagüe de tu casa? ¿abajo de la tierra? ¿a dónde va tu desagüe ¿sabes? ¿sabes? ¿a qué? a mí se rima es que Juan me dice puede que sí no lo sé dependiendo dependiendo por dónde estás lo normal lo normal lo normal lo normal es que vaya precisamente a la zona pacífica yo por ejemplo quedo por la parte sur de Líbano no tengo sitio en dónde yo quedo por la parte sur donde cae todo en Chorrillos en Chorrillos donde viene la parte del norte si no me equivoco está por Ventanilla si más no me confiere el profesor sí por Ventanilla ya me dices yo en Ventanilla no conozco mucho ya ya pero Juliaca ¿dónde bota sus residuos? principalmente ¿dónde? en el río Cuata puede ser que el río Cuata es contaminado ya el río Ramis el río Ramis es el río más caudaloso ¿de dónde? de la vertiente del Titicata es el más caudaloso creo que ahorita ya podemos ver quiénes son los más caudalosos de todos lados de todas las vertientes de la costa era el río Santa del Amazonas era precisamente el río más caudaloso del mundo que es el río Amazonas y de la vertiente del Titicata es acá el río Ramis aparte también es el río de mayor longitud y un río muy contaminado y este río es contaminado por minería por minería su nacimiento se da tanto en los deados de Ninacuyo y de Nanea no hizo afluente principalmente ese río Huancané de este río Ramis el río más largo de qué de la vertiente del Titicata muy bien jovenazos ¿tienen alguna consulta alguna duda? chicos, chicos bien pasamos a las preguntas a ver ¿qué me dices de la 1 y de la 2? la 1 y 2 tienen un buen nivel te comento así que si te equivocas no hay ningún problema vamos a explicarte igual 1 y 2 gracias a ustedes nos vemos Gracias. ¿Qué pasa? ¿Mucho, mucho? Vamos a ver relacionar. Ya, mira. Yo que te recomiendo en estos momentos. Profesor, está un poquito difícil tal vez, ¿no? Yo que te recomiendo. Primero, sé estratégico. Sé estratégico. Por ejemplo, mira, te dice relacionarlo. Mira, yo primerito lo que vi aquí fue la B. O sea, lo más sencillo vi la B. ¿Serve como límite fronterizo entre Periódico y Colombia? ¿Y a quién sirve como río fronterizo entre Periódico y Colombia y el río Putumayo, pues, o no? Ah, ya veamos, vamos. Sería 3 con B. 3 con B. Ya, ves las claves, también puedes ver. No vas a hacer tus ojitos. Ya, puede ser B, C, O, D. Ya, por lo menos el cartel es 1 ahí. ¿Qué más te dice aquí? Forma el pongo de renta en el A. No, también está sencillo. ¿Quién forma el pongo de renta, chicos? No es el río Marañón, chicos, el que forma el pongo de renta. Es el río Marañón. Ya, vamos acá. Por su manje derecha se localiza el puerto de Yurimahuas. Ya descartamos Marañón y Putumayo. ¿Por dónde se encuentra Yurimahuas? No, precisamente en Huayaga. En Huayaga. ¿Y qué nos falta? Ya. Este sí es la C, la D, que sí es precisamente unos afluentes del río Madre de Dios. Este sí estuvo bien complicado. Acá habían dos fáciles, ¿ah? Que era la A y la B. La A y la B sí están sencillas. Tal vez si la C y la D, la C y la D sí están un poquito más. La D principalmente, ¿no? Pero yo quiero saber que unos afluentes del río Inambari, ¿no? Ya, bueno, sí. Te comento que hasta muchos años ni lo sabían. Hasta cuando yo también estudiando, le decía, ah, Inambari, yo ni enteraba de que conocí ese río. Ya. ¿Qué tienes que hacer cuando estás con ese tipo de preguntas? Ir por donde está más sencillo. O puede ser que te pongan primerito Inambari, y tú, no, pues profesoría, ya fue ya. Se fue, se acabó todo. No. Búscale. Busca por dónde puedes llegar. Por dónde puedes empezar. ¿Cuál sería la clave? A ver, era uno con... No, tres con la B. ¿No? Tres con B. Uno con la C. ¿No? Uno con la C. Dos con la... Claro, dos con la A. Y la cuatro con la D. ¿No? ¿Sería la C de casa? Sí, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver. Identifica las características que corresponden a Río Rimac. A ver, nace en el Nevado de Paca. Te dice, si nace en el Nevado de Paca, con el nombre de Alto Rimac San Mateo. Sí, en realidad, nace por esas zonas, en las partes altas de Alto Rimac, ¿no? Conocido como el Nevado de Alto Rimac, ¿no? Y San Mateo, donde está precisamente el manantial también de San Mateo, ¿no? Como dice, ¿no? Agua de manantial, ¿no? San Mateo. Ahí está, chicos. Sí existe San Mateo, no es broma. Ya. O sea, ¿incrementa su caudal con el trabase de marca Pomacocha? Claro, chicos, por eso está el trabase. ¿Para qué? Para que pueda aumentar la mayor cantidad de agua, ¿no? No que nacía formando el cañón. No, no, no. A ver, chicos, no que nacía el fañón del infiernillo. El río Rimac forma el cañón del infiernillo. Forma en su recorrido. Forma naciendo el fañón del infiernillo. No, este... Acuérdate que los cañones, ¿cómo se forman? No se forman en los... No se forman, este... Los ríos no se forman en los cañones. Los ríos no se forman en los cañones. Los cañones... Díjelo bien. Los cañones no forman ríos. Los ríos forman cañones. O sea, el río Rimac se forma los cañones. El cañón, bueno, en este momento el cañón del infiernillo. ¿En su suoría se encuentra la central eléctrica de restitución? No, chicos. Yo te comenté de todas las... En el río Rimac te puse todos sus intereses eléctricas, ¿no? Para Blanca, para Bonder, ¿no? No estaba ninguno de ellos. Así que no puede ser la tres. La cuatro. Es la unidad hidrográfica con mayor uso de la población de la costa. Sí. Es así. ¿Debido a qué? Debido a que en esta zona costera, ¿no? Encontramos la mayor población. Chicos, no te olvides del origen... ¿Cómo se originan los cañones? A ver, chicos. No te vas a olvidarte. Los cañones... ¿Lo originan los ríos? La B sería. A ver, ¿qué me dices de la tres y la cuatro? A ver, ¿qué me dices de la tres y la cuatro? Me dices de la tres y la cuatro. Y no es la hora. A ver, ¿qué me dices de la tres y la cuatro? Tres, me dice. El proyecto de irrigación Chira-Piura, ¿no? Se ve impulsado por los reservorios. Bueno, ¿qué reservorios están en Piura en sí, no? Pero el río Chira te dice, ¿no? Eso sí es San Lorenzo y Poechos, ¿no? Poechos. ¿La A, profesor, no puede ser? No, porque San Lorenzo o Cocos es el mismo reservorio. Aquí te voy a ver como separando, no puede ser. Es Poechos y sí es San Lorenzo. La B puede ser, vamos a ver. ¿Ubicados en qué cuenca de río, no? ¿Será Jigitepeque? ¿Qué río? Claro, ¿no? Chicos, claro. Sería río Chira. Todavía te lo hice en la parte inicial, ¿no? En la irrigación proyecto de río Chira. Piura Chira. Muy bien. La cuatro. ¿Existen diferentes notables? ¿Cómo? Existen diferencias notables entre las tres grandes vertientes hidrográficas que entre ellas están a la longitud del curso torrencial de sus aguas y su caudal de sus aguas se recorrió, ¿ya? Si se sabe que la vertiente pacífica de los ríos no son caudalosos, ¿ya? Y que la vertiente de los Amazonas sí son caudalosos, determina por qué los ríos del oriente, o sea, los orientes amazónicos, ¿no? Concentra mayor cantidad de agua. ¿Por qué te dice por qué la vertiente de los Amazonas tiene mayor cantidad de agua? A ver. Es lo que te dice. ¿Por qué esa vertiente tiene mayor cantidad de agua? ¿Será porque recorre mayor cantidad de regiones políticas? ¿Por eso crees que tiene mayor cantidad de agua? Porque tiene razón, ¿eh? Sí recorre bastante cantidad de regiones políticas. Pero no lo que se me ha preguntado antes. ¿Será por las condiciones de clima tropical de la región oriental? Bueno, chicos, en realidad es por las fuertes lluvias que están en la selva alta, ¿no? Y sí podría ser, ¿no? Por la condición climática que se da en esa zona. Para considerar el número de fluentes que cuenta, no sería afluentes, es fluentes que saca aguas. O sea, ¿por qué saca aguas tiene más agua? No tiene sentido. Debido a la influencia de los vientos alicios, no tiene nada que ver ahí, ¿no? Sería así, correcto, ¿no? Chicos, la B de Beso, ¿no? La condición climática tropical que tiene esa región, ¿no? Que hace que haya muchas lluvias y por ende que traigan en los ríos muchas aguas. A ver la cinco. A ver la cinco. Los parques nacionales de Bajúa Sonene. Chicos, Bajúa Sonene es una corregión. ¿Cómo se llama esa corregión que es Bajúa Sonene? Bajúa Sonene es una corregión. Jovenazos. ¿Te acuerdas cómo se llama esa corregión? Si sabes cuál es la corregión, ya salió la clave, ya. Es una corregión. ¿Te acuerdas cuál es lo que se llama? Digamos, esta corregión es un parque nacional. ¿No, chicos? Había, por ejemplo, la fauna, me acuerdo que estaba en esa corregión, era el lobo de crín, por ejemplo, el tucán gigante, el armadillo gigante, el oso hormiguero gigante. En esa corregión me estoy refiriendo. ¿Cómo se llama esa corregión? Donde había gramíneas, arbustos dispersos. Y algo más que te puedes ubicarte más. Estaba ubicada solamente en la parte sur. No es serranía esteparia. Por ejemplo, el lobo de crín. ¿No hay en otro lugar que hay el lobo de crín? O el ciervo de los pantanos. También está ahí. El tucán gigante, el armadillo gigante, chicos. Donde había predominancia de palmeras. Predominancia de palmeras. Y ahí, Darma, creo que tenía, ¿no? La sabana de palmeras, chicos. Ese es un parque nacional también, bajó a su nene. Ah, prácticamente, dice, ¿dónde están las sabanas de palmeras, no? Y el Manu se localiza en el interior de qué cuenca, ¿no? ¿En dónde se encuentran esa cuenca? Y claro, está muy bien, chicos. Claro, es el río Madre de Dios. Por eso, y el Urubamba, el Urubamba sí pasa por el Manu, cerca al Manu. Pero no pasa por aquí, por Bajosa, donde no pasa el Urubamba. El Madre de Dios sí pasa por todos esos lados. A ver. Autoridad Nación del Agua, el ANA, chucu, 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 la contiene de las cuencas geográficas. ¿Se identifica la tendencia correcta? Ya, la pregunta no estamos yendo. Yo me estoy haciendo la pregunta. ¿Identifica la tendencia correcta relacionada con las características de los ríos que lo conforman? Pacífico. A ver, ¿no dicen el Pacífico? A ver, ¿qué no dicen de las 6? A ver, ¿qué no dicen de las 6? ¿En su mayoría tiene su origen en la cordillera occidental? Sí, ¿no? Verdadero. ¿Son endorreicos? Dicen las 2. ¿Su mayoría son endorreicos? No, son exorreicos. Son exorreicos. Falso. ¿Todos los ríos desembocan de manera estuaria, a excepción del Tumbes? Ajá, porque el Tumbes, ¿qué es? En Delta, ¿no? El Tumbes, su desembocador es en Delta, no es en estuario. Su periodo de crecida, ¿no? ¿Se da entre los meses de diciembre a marzo? Claro, chicos. Esta es la época que hay más lluvias, ¿no? Diciembre a marzo. Vamos a ir a la parte final, ¿no? De las lluvias. Lluvias de verano, chicos. ¿No? Y por eso es que el río Rimac, el río Lorín, cualquier río de la costa viene con mayor cantidad de agua, ¿no? Todas menos la 2, ¿no? 1, 3 y 4 sería, ¿no? 1, 3 y 4. A ver, la 7 y la 8. ¿Qué me dices de la 7 y 8? La 7. El profesor de curso de geografía. ¡Qué bonito curso! Pregunta por el atributo de las corrientes marinas, ¿ya? Que se manifiestan frente a la costa central y sur del Perú. Que contribuye a la formación de las neblinas invernales. Ah, te dice, ¿por qué se forman las neblinas invernales? ¿No? Es una causa de dicha formación. ¿Por qué se forman esas neblinas? Una pregunta interesante de toda la zona costera. ¿Por qué se forman las neblinas? ¿Por qué se forman las neblinas? Bueno, en Chile la neblina es un tipo de humedad atmosférica, ¿no? ¿Y esta humedad atmosférica se forma en dónde? En invierno se forma, ¿no? Hoy no tú no ves neblina o vas a decirme, profesor, yo he vierto mi puerto hoy día en la mañana o vi por la ventana y había neblina. No, neblina siempre hay invierno. ¿Debido a qué? debido a las bajas temperaturas, principalmente primero de la parte oceánica y luego por el anticiclón del Pacífico Sur vienen hasta esta zona ya de las zonas coseras sería presente por las bajas temperaturas se van formando que es humedad a ver, la 8 los ríos Santichira ¿qué características tienen estos ríos Santichira? ¿qué características tienen los ríos Santichira? a ver, jóvenes ¿qué características tienen los ríos Santichira? muy bien, correcto correcto, no son los ríos más caudalosos de la vertiente del Pacífico, ¿no? correcto ¿son los ríos más largos de la vertiente endorreica peruana? no es el río Ramis ese, ¿no? son los ríos más usados de la industria de la vertiente del Pacífico, no, lo más industrial es el Rimac son los ríos más arreicos son ríos más arreicos todavía, ¿no? del sector de la vertiente endorreica no, chicos, no son arreicos para nada a ver el papel termorregulador del lago Titicaca ¿han permitido qué cosa? ¿qué es lo que ha permitido que el lago Titicaca sea termorregulado? ¿te acuerdas de la oceanidad? ¿no? que mantiene la temperatura, ¿no? ¿para qué? para que la población pueda estar allí viviendo, ¿no? pueda vivir cercano a estas zonas por eso mismo que como te dicen, ¿no? eh, sí la A me dicen, ¿no? ¿la A? ¿o cuál? nada a ver la meseta de Collao sea la meseta de la zona agrícola más importante chicos, en la meseta de Collao no predomina la agricultura no predomina aquí la agricultura la B me dicen luego, a ver, la B el altiplano peruano volviendo sea la frontera más por lado sí, precisamente, ¿no? esta zona de frontera debido a que el lago Titicaca no termorregula, ¿no? la temperatura en todo el ambiente, ¿no? puede vivir bastantes personas cercanas a este lago, ¿no? sería la B de Beso muy bien, chicos en la Sierra Sur no hay sequía sí hay sequía, chicos la minería es la actividad económica más difundida del área pero no si es una pero la actividad económica más difundida no es la actividad más difundida pero pero sí hay actividad minera pero por eso no es el papel termorregulado en el lago Titicaca así que no tiene nada que ver la 10 la 10 la 10 la 10 está sencillo la 10 relacionando rápidamente Cotahuasi por ejemplo atraviesa Arequipa formado por el río Coña ese río Cotahuasi el río Guayaga es afluente el río Barañón y el río Ramis también denominado como Carabaya ese sí no te había mencionado el de río Ramis pero el otro sí también es conocido como Carabaya sería la de Diego si no la de Diego muy bien jovenazos mira este tema es extenso tú me estás hablando que es extenso ¿qué nos queda acá? repasar repasar por eso es que también hice el seminario chicos ¿sabes? mejor contigo